morning student quien te habla el teacher johnny bien chicos hoy estaré con ustedes la sección del primero de secundaria en la asignatura de geometría ok vamos a ver el primer capítulo de lo que es este curso curso de verano del 2021 donde vamos a realizar ciertos ejercicios vamos a dar las respuestas a unos ejercicios allí y vamos a utilizar las bases teóricas que están en tu compendio pero yo te las voy a ir aclarando a medida que vamos avanzando con los ejercicios quiero que por favor te ubiques en los ejercicios de aplicación que tienes allí en el primer tema con el primer ejercicio que tenemos acá dice lo siguiente de acuerdo a la figura indicar si es verdadero con una b o falso con una f lo que a continuación se menciona ok mira lo que dice el segmento a u es decir este segmento unido con el bc con este segmento es igual a ac eso es correcto si te das cuenta lo acabo de escribir lo ves es decir este segmento unido con este segmento que me va a dar ac me está dando ac eso es verdadero podemos decir que esta es verdadero podemos decir que esta es verdadera la otra me dice así el segmento a b es decir este segmento se intersecta con bc intersectado con bc pregunta con bc subió de g7 es igual a f y es igual a ac a todo esto no eso es falso ok por lo tanto colocas una f de falso ¿Qué otro tenemos allí? Dice así El segmento AB Que es este Intersectado con el segmento BC Me da solamente este segmento Y eso es verdadero Solamente este segmento no Este punto perdón El punto B Y eso es verdadero Es el punto B Por lo tanto Vamos a colocar una B de verdadero Ahora El segmento AB Este Más BC Es igual a AC A todo esto Es cierto Muy parecido al A Por lo tanto es verdadero ¿Ok? Y vas a marcar así entonces Verdadero, falso, verdadero, verdadero Vamos con Otro ejercicio Ok, aquí tenemos unos segmentos Dice así De acuerdo, la figura Calcule BC Pero BC Pero AD Es igual a 10 AD Todo esto chicos Todo esto vale 10 Ok Esto es bueno remarcarlo así AC C es igual a 8 Todo esto Es igual a 8 Ok ¿Y qué más me dice? BD BD Es decir De aquí hasta aquí Vale 6 Si de aquí hasta aquí Tiene una medida de 6 Y todo esto vale 10 ¿Cuánto crees tú que vale esto? Pues todo eso vale 4 ¿Ok? Entonces acá esto vale 4 Vamos a colocarlo así Ok Como esto vale 4 Y Todo esto Me están pidiendo Calcule BC Todo esto vale 8 Entonces Este segmento vale 4 También ¿Lo ves? Y ya calculamos BC BC Es igual a 4 Listo Vamos a avanzar con Otro ejercicio Ok Aquí dice este ejercicio Hallar La medida de BC Si AB Es igual a 10 BD Es igual a 24 Y C Es punto medio de AD Este C es punto medio de AD Es decir Esto que está acá Van a ser Va a ser igual a esto que está acá Son segmentos iguales ¿Lo ves? Ahora Me dice que AB Es igual a 10 AB es igual a 10 Esto vale 10 Esto vale 10 BD Es igual a 24 ¿Ok? BD Es igual a 24 Todo este segmento Tiene un valor de 24 ¿Ok? Pero mira Si esto es 24 Y esto es 10 ¿Cuánto vale todo? 34 Por lo tanto 34 La mitad Y este es punto medio Ojo Mira para que veas esto Te lo explico otra vez Me está diciendo que BD Vale 24 Ahí está Muy bien ¿Qué me dice aquí? Hallar la medida BC Esta medida Ok Pero mira esto Esto vale 10 ¿Ok? Que aquí te lo estoy colocando 10 Aquí está Y esto vale 24 Todo esto 10 más 24 Eso es 34 Y este C es punto medio Ah ok Como es punto medio Entonces será 34 entre 2 17 17 para acá Y 17 Para acá Ok 17 acá Y 17 acá Si aquí ya hay 10 ¿Cuánto vale este segmento? A ese segmento vale 7 Ok Y listo ¿Qué nos están pidiendo allí? Ya Hallamos AD Perdón BC BC Vamos a decirlo así BC Es igual a 7 Muy bien ¿Qué vas a hacer allí? Ah ok Disculpa que olvidé Bueno Ahorita te digo En esta 3 Vas a marcar la opción D En la anterior No te lo dije Como BC Es igual a 4 Aquí marcaba la opción B Muy bien Ahora sí Vamos a la siguiente pregunta O al siguiente ejercicio Dice así Hay el valor de la medida BC Si AB Es igual a 14 Esto vale 14 Vamos a hacerlo así BD Igual a 18 Todo Y Y C es punto medio Ok Ok Mira BD Muy parecido al anterior BD Es igual a 18 Y esto vale 14 Y esto vale 14 ¿Cuánto es 18 más 14? Eso va a ser 32 Entonces todo esto Vale Todo esto vale 32 Pero fíjate Este C es punto medio Entonces la mitad de 32 Es 16 16 16 para acá Y 16 para acá Pero aquí ya hay 14 Por lo tanto BC Vale 2 Y listo Ya tengo BC BC Es igual a 2 ¿Qué hacemos acá? Marcas la opción Opción B Disculpa si Fui un poco rápido Pero Tienes que prestar Mucha atención acá Te lo voy a explicar Un poquito más moderado Más suave Te explico otra vez Me piden ayer BC Pero me dicen Que AB es 14 Se trata de identificar Cada uno de los segmentos Eso es lo que vamos a hacer Ya identificamos AB Aquí 14 También me dice Que BD es igual a 18 Es decir De acá hasta acá Eso es 18 Ok Y de acá acá 18 Y de acá acá 14 Entonces todo esto Todo AD Va a valer 14 más 18 Y eso es 30 y 32 Ok Como es 32 Todo esto vale 32 Su mitad Es 16 Como este punto Es punto medio Significa que vale 16 para acá Y 16 para acá Ok Pero aquí ya hay 14 ¿Cuánto le falta Para llegar a 16? 2 Por lo tanto BC es el que vale 2 Y por eso Dimos con el segmento Vamos con El siguiente ejercicio Ok Esto si lo respondí De una vez Pero te voy a explicar El por qué Dice así Relaciones de manera adecuada Lo que a continuación Se menciona El postulado De la reunión Indica Que el total Es igual a la suma De las partes Ok Claro El total es igual a la suma De las partes Si tú tienes un segmento Y tú quieres saber Cuánto es el total De todo esto Pues la suma De esta parte Más esta parte Más esta parte Más esta parte Ok Entonces el total Es la suma Es igual a la suma De las partes Ok Dos segmentos Son iguales Si tienen la misma Longitud Ok Recuerda esto Dos segmentos Son iguales Si tienen la misma Longitud La mínima distancia Entre 12 puntos Es la longitud Del segmento Que los une Ok La mínima distancia Entre dos puntos Es la longitud Del segmento Que los une Si AB Es mayor que PQ Entonces la expresión AB Entre PQ Es mayor que PQ Entre AB Ok Vas a estar pendiente De eso Entonces Muy bien Esto es lo que Vamos a completar Allí Vamos con el Siguiente ejercicio Fíjate lo que Nos dice Este ejercicio Si AB C Y D Son puntos Colineales Que es colineal Colineal es Esto Yo tengo una recta Y tengo Estos puntos Ok Son colineales Están en una misma Línea recta Bien No van a estar Regado Un punto Aquí Otro Aquí Otro Aquí No Colineales Que están Tras una recta Y esa recta Va a tocar Esos puntos Por lo tanto Vamos a hacer Esta recta Ok Entonces dice A, B, C y D A, B, C y D Son puntos Y el punto Y el punto Y el punto No importa Que no estén iguales No importa si Pero vamos a hacerlo así Punto A Punto B Punto C Y punto D No es que los voy a hacer Todos iguales No Mira Entonces me dice Entonces me dice A, A, O, A, O, A, el valor de B, C Este valor vamos a hallarlo A, C es igual a B, D A, C Perfecto Esto vale 3 Y esto vale 3 Ojo con esto Ok Ahora por otra parte Me dice que A, D Es igual a 5 Es decir A, D Es todo esto De aquí hasta aquí Vale 5 Mira Si vale 5 Ojo De acá Hasta acá Va a valer 2 ¿Por qué? Porque 3 Que vale esto Más 2 Que vale esto Debe ser 5 Ok Y es 5 Ah Muy bien Entonces mira Si esto vale 3 Y esto vale 2 Aquí ¿Cuánto vale el segmento B, C? 1 Ya que 2 más 1 Debe ser igual a 3 ¿Lo ves? Ah Muy bien Entonces ya tengo B, C B, C Es igual a 1 ¿Qué vas a hacer? Bueno Vas a marcar la opción A No hay ningún problema Y avanzamos con otro Ejercicio Hay el valor de B, C Si A, D Es igual a 12 Todo esto Vale 12 Ac Es igual a 10 Todo esto Es igual a 10 Ok Si es igual a 10 Mira Este segmento que está acá Debe valer 2 ¿Por qué? Porque todo vale 12 Y aquí 10 Para llegar acá Este segmento Pues vale 2 ¿Lo ves? Ahora ¿Qué más me dice? B, D Es igual a 9 B, D Ojo De aquí Hasta acá Es 9 Pero aquí Ya hay 2 ¿Lo ves? Entonces esto vale 7 7 Más 2 9 Eso es B, D Ah, muy bien Entonces ¿Qué me está pidiendo? Que haya B, C Ya hayamos B, C B, C Es igual a 7 Y listo Vamos con Otro ejercicio Fíjate lo que nos dice acá Hay el valor de X Si PR es igual a 30 ¿Qué es PR? PR es todo esto Es igual a 30 Y esto es todo El todo Fíjate La suma de esto Del total El total Es la suma de las partes Entonces ¿Cuáles son las partes? Esta parte Y esta parte Es decir Yo digo X Más X más 10 Debe ser igual al total Que es PR Que vale 30 ¿Lo ves? Ah, muy bien ¿Cuánto es X más X? 2X Igual a 30 Este 10 está sumando Pasa a restar Porque la idea es que voy a despejar el X 30 menos 10 ¿Cuánto es 30 menos 10? 20 Entonces Este X Me va a decir Que es igual a 20 Entre 2 Porque este 2 Estaba multiplicando Paso a Dividir ¿Cuánto es 20 entre 2? 20 entre 2 Es 10 X Es igual a 10 Ya hallamos el valor de X ¿Qué vas a hacer allí? En este ejercicio Vas a marcar La opción C Y listo Vamos a dejarlo hasta acá ¿Por qué? Porque allí te quedan a ti Ejercicio 9 10 y 11 Quiero que agarres Ejercicios de allí Bueno, no Todavía te quedan más ejercicios Pues Quiero que Vamos a dejarte Ejercicio de Tarea domiciliaria ¿Ok? No agarres No agarres 9, 10 y 11 ¿Ok? No los agarres Ni el 9 Ni el 10 Ni el 11 Quiero que tomes De la tarea domiciliaria Y Realices esos ejercicios Que están allí Muy parecido a lo que se hizo ¿Ok? Bueno chicos Cualquier duda Por favor Me manda un mensaje Al whatsapp Bien Te deseo Un feliz día Hasta luego